Ejepa Mira, esta quimbra si la gozo Oye, este ritmo calencioso Mira, este baile es contagioso Oye, de gozar lo sonilloso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve tu y remueve sin tirar las arrozuras Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira de locura Oye, oye Mira, está aquí me silagoso Oye, este ritmo carencioso Mira, este baile es contagioso Oye, de gozar más oye dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve, te remueve, sentirá la sabrosura Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Tira, 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 tira la locura El sol está enojado porque no llega la luna La luna se ha tardado pues se fue a bailar la cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina, cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina, cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la luna y cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la luna y cumbia con el sol El sol está enojado porque no llega la luna La luna se ha tardado pues se fue a bailar la cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Cumbia con la luna y cumbia con la luna y cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón ¡Hey! 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 ¡Y llegó la cumbia! ¡Toda la gente con las palmas arriba! ¡Con los hijos! ¡Trancamos! Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve, se suicida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar a vida Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito ¡Zu! 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 Ese botecito que Dios te dio, es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que lo gocemos los humanos Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito Bailamos nena Para la musica loco, palmas arriba Porque mierda no hace palmas carajo Mueve nena ese botecito Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito El baile del sombrero, vamos todos a gozar El baile del sombrero, el baile del sombrero, el baile del sombrero El sombrero hay que mover y sin perder el ritmo con los pies El sombrero, el sombrero hay que mover Tanto una media vuelta, dos y tres El sombrero, el sombrero hay que mover Y sin perder el ritmo con los pies El baile del sombrero, el baile del sombrero El baile del sombrero, vamos todos a gozar El baile del sombrero, el baile del sombrero El baile del sombrero hay que mover y sin perder el ritmo con los pies Aquí está la música que comienza a sonar Con el ritmo caliente vamos a bailar El DJ pide palmas, palmas más y más Palmas, 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 DJ Ahí, 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 ahí Levantemos el sombrero, con el baile de sombrero Y lo hacemos con un dedo, con el baile de sombrero Échalo a volar, échalo a volar, póntelo en el dedo y que no pare de girar Échalo a volar, échalo a volar, póntelo en el dedo y que no pare de girar El sombrero, el sombrero hay que mover, dando una media vuelta, dos y tres El sombrero, el sombrero hay que mover, y sin perder el ritmo con los pies El sombrero, el sombrero hay que mover, dando una media vuelta, dos y tres El sombrero, el sombrero hay que mover, y sin perder el ritmo con los pies Y después de que se escuchen las palmas arriba Palmas, 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 palmas ¡Vamos mi gente! Vente morenita, bailemos en trabotao El nuevo ritmo que cantao su canción Vente morenita, bailemos en trabotao El nuevo ritmo que cantao su canción Se vuelve así, de medio lado ¿Dónde están las mujeres soleras? 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 CC por Antarctica Films Argentina